Es muy fácil, si es que al final Perchita es el que mejor lo ha resumido de todos y lo ha entendido mejor y creo que el mensaje le ha llegado a un buen sitio. Al final creo que en Porcinos o en la Liga todos tenemos claro que en Diciembre se termina todo y que nos perdemos todos de vista en Diciembre y que ahora estamos teniendo unas sensaciones muy buenas y estamos disfrutando todos un montón, desde los jugadores hasta el presidente. Y sabemos que es algo que tiene una fecha de caducidad porque en esta Liga, sea como sea, las cosas se caducan y los equipos tienen caducidad y para volver a estar en un sitio que estés igual de cómodo, que estés igual de bien, que vuelves a sentir esta felicidad, pues no es fácil encontrarlo y tú lo sabéis porque uno de los 13, pues a lo mejor tiene la suerte o de los 20 que somos, tiene la suerte de que vuelve a tener este momento y se va a otro sitio o se queda en el que está y llega un momento en el que o encuentra un entorno en el que es feliz, en el que está bien jugando y tal, pero es muy difícil que los 20 estemos igual de felices igual de bien y estemos rindiendo al nivel que estamos rindiendo porque obviamente esto tiene que ver con el rendimiento que se está dando en el campo y el que no piensa si es que se equivoca y hablando todos se decidió que lo mejor o la prioridad de los jugadores y del staff y del presidente y del club es el split, el mundial y el king of kings. Y se decidió sacrificar el king of kings, que sacrificar no quiere decir que te asegure el éxito ni que te asegure ganar el split, simplemente te acerca algo que tú deseas y por lo tanto son más energía, más lo que queráis llamarle que se pone en la cesta. Nosotros, los jugadores hubieran jugado el king of kings, pero a última hora nos ponen el partido el día 24 y a partir de ahí pues se empiezan a hablar las cosas y se entiende que si jugando el día 24 un partido y con la probabilidad de que algún jugador nuestro, pues pasara ayer y tuviera que jugar tres partidos, octavos, cuartos y semis al mismo día, pues se entendía que no era, que no era algo, joder, pues que sea lo mejor para estar bien y para no ser nada. Pero lo del partido no creo que sea la clave porque al final el partido no se juega el día 24 y lo cambian a esta semana. Una vez tomas una decisión... Pero vosotros nacíis cuando, perdón, ¿eh? ¿Cuándo tomáis la decisión conjunta de todos de que se dice que no se juega? Cuando entrenamos, pues decidís. El martes. Claro, pero a mí lo que nos llega es que el mensaje lo transmiten al grupo que tenemos los responsables con la liga, digamos, el viernes a las 7 de la tarde. Miércoles. Viernes, viernes. Ah, o sea, miércoles, sí, perdón. Miércoles, perdón. No, no, pero yo ayer estuve con Granero porque hicimos el partido de exhibiciones, luego nos duchamos juntos y tal, y le pregunté, ¿pero vosotros cuándo lo sabíais? Y dice que tanto Guti llamó a Briones y a Granero el martes por la noche. Pero él lo comunica, o sea, pero Granero lo comunica a la liga. No, Granero se lo dice a sus compañeros, dice, oye chicos, hemos decidido como equipo que nos vamos a jugar esto, buscaros otro jugador que quede libre también. Pero que Granero avisa a la liga, que tú estás en el grupo también, Granero avisa a la liga. Ayer, no, ayer no, perdón. El miércoles por la mañana. Por el miércoles. En los tiempos hemos utilizado anuncios correctos. Seguramente estamos de acuerdo, pero cuando tú tomas una decisión y la comunicas, tienes que comunicar de manera extraoficial, hay unas negociaciones, pasan una serie de cosas que hacen que las cosas sean algo más lentas hasta que haya una comunicación oficial. La liga intentó que pudiéramos jugar, nosotros intentamos jugar, pero no se llegó a un acuerdo que nos hiciera estar seguros a todos de que lo mejor era jugar. ¿Ese pedía por parte de Porcinos que va a poder jugar esa competición? Bueno, pues no jugar tres partidos seguidos. Eso es lógico, eso es lógico, la verdad. Haber metido un partido el miércoles entre semana, algo así. No sé, hay queens también, jugar sábado y domingo. No sé, no es mi trabajo. Mi trabajo es tener al Joles de la mejor manera posible e intentar poder rendir de la mejor manera posible y apoyarlos en todo aquello que ellos decidan y que decidamos entre todos. Y esto es lo que estamos tratando de hacer y todo ello para que nos acerque a poder competir el split. Es que no hay más, porque obviamente no te asegura nada. O sea, vosotros lo sabéis, es una competición que nada asegura. Pero sí que creemos que si hacemos pasos hacia esto, nos acerca a ser mejor equipo. Y creo que es lo que hemos intentado. Es que no hay más. ¿Las lesiones este fin de semana han tenido algo que ver, han influido? No, porque al final, joder, todos hemos jugado. Y el tema de las lesiones es algo que a veces no pasa nunca nada y de golpe y porrazo pasan un montón. Llevábamos un año medio limpio, medio bien y este fin de semana hemos tenido tres. Y no nos asegura que este fin de semana no tengamos una lesión de ischio, de cuádriceps o de lo que sea. Porque son cosas que pueden pasar al final. Y si jugamos a fútbol pueden pasar. Pero sí que reduces un poco la probabilidad de tenerlas. Es obvio. Pero no es algo de lesiones ya de tal. Es algo más de focus de cabeza. De centrarme en lo que... Bueno, y al final también si juegas tres partidos de kinoxkin que son exigentes, tienen más riesgo de lesión. De romperte... Está claro, cuanto más caña física le des, está claro que más posibilidades tienes. O sea, si en vez de entrenar... Te pasa eso entrenando. Claro, exacto. Si juegas en vez de tres, pues tendrás más posibilidades de romperles también. Narcís, yo te quería preguntar. ¿Ha habido algo de presión por parte de arriba? O tuya o de alguien del staff. ¿Ha habido algo de presión a los jugadores? ¿De presionarlos de alguna forma? No me hace falta que me digas la forma. ¿Pero qué es presión, Roger? ¿Presionar a los jugadores de ti? Comentarles que para vosotros sería aconsejable no jugar. Exacto. Pero esto no es presión. Esto es dar un consejo. O sea, presión es... ¿Hubo algún consejo por parte de vosotros hacia los jugadores? Obviamente, Valen como preparador físico, Guillem como fisio y yo como entrenador, pues no se lo decimos directamente. No juguéis porque no podéis jugar porque os vais a morir. O sea, no que prohibáis. Ojo, nadie ha dicho que prohibáis. Vale, pero es Dios. Hay que ser consecuentes con nuestros actos, con lo que queremos. Simplemente. A ver, Mario, yo no me refería a eso. Narcís tiene razón, eso es aconsejar. O sea, yo no me refería a ese tipo de presión. ¿Qué tipo de presión, entonces? Está claro que al final... Nadie te va a poner a... Un entrenador... Un segundo, un segundo. Está claro que un entrenador, un preparador físico, un fisio, te va a decir cuantas más posibilidades... O sea, cuanto más juegues, más posibilidades tienes de lesionarte. Y más en este formato, donde vas a jugar tres partidos seguidos, donde son muy exigentes. Entonces, eso es aconsejar, no es meter presión. ¿Qué es para ti presión? Presionar a los jugadores, pues yo que sé, a lo mejor... ¿Pasa esto? ¿Consecuencias? Sí. Porque se venía a amenazar, no presionar. ¿Vosotros creéis que...? Es que no, amenazar tampoco, tío. Yo no veo capaz... No, no, yo no veo a nadie de... Pero no porque sea porcinos, no veo a nadie del mundo rodeado de la Kings de amenazar, de decir, como jugáis el King of Kings... Espérate, Mario. Como jugáis el King of Kings, no vais a jugar el fin de siguiente. No veo a nadie de la Kings diciendo esto, sinceramente. Pero no sé. O sea, yo sí, en el sentido del fútbol, ha puesto muchas cosas. Esto es un reflejo del fútbol. No digo en este caso, pero yo estoy convencido que hay gente que en el mundo del fútbol no te ha pasado de... de qué tan presionado te han dicho. Bueno, se ha jugado un montón de años. Seguro que te has encontrado alguno que te ha puesto en esta tesitura de amenazar, de que si no... O sea, en el mundo del fútbol, no estoy diciendo que haya pasado, pero yo creo que puede pasar. Pero a mí nunca... A mí ningún entrenador me ha amenazado diciéndome si no hago esto, no voy a jugar. Pero Dani, un segundo. Yo no lo veo eso. No es solo que yo, o Ibai, o Valen, o Guillermo, tal. Me gusta ser un equipo que estaremos de acuerdo que dos de los jugadores que están más en forma son Soriano y Nico. ¿Sí? Estos dos no jugaban el King of Kings. Esto también es una manera de presionar. Dos de los que están mejores no juegan el King of Kings. Los otros sí, ¿me entendéis? No es presión, es algo que es... Es natural, es mucho más natural de lo que todo el mundo se imagina. Y parece que todo tenga que ser negativo y la connotación sea negativa. Y no, hay que... O sea, al lado de Perchita, el lado que hace el análisis Perchita, yo creo que es el correcto y es de donde sale nuestra decisión de no jugar. Pero os digo, es una decisión de absolutamente todos, de decir, tíos, vamos a ser consecuentes con lo que queremos. Y cuando tú quieres algo, debes demostrar que lo quieres de verdad. Y hacer un sacrificio, el King of Kings, que es optar a 30.000 euros, porque al final, yo les dije, Cosellete de los 30.000, si juega, tiene un euro ahora mismo. Y Guti seguramente tiene 2.000 de los 30.000, por probabilidades de ganar y de perder. Pero cada uno tiene que renunciar a una parte de esto para creer en sí mismo que lo está dando todo para poder ganar este split. Y al final lo que queremos es que cuando termine este split, todos estemos convencidos de que hemos hecho lo posible para poder ganarlo. Se gane o no se gane. Y eso es lo importante. Y este hecho de no jugar esto nos acerca aquí. Pero es que no hay más. Y si hubiera jugado ayer, yo me hubiera puesto a la grada y los hubiera animado que flipas. Y de la misma manera que estuve porque no jugaron, pero creo que las decisiones se toman para ir hacia algún sitio. Y vosotros sabéis cómo es jugar el King of Kings. Y que es que el domingo que viene, ayer, eran 20 minutos, no calientes, 20 minutos, jugaba un partido. Es que la semana que viene son 3. Es jugar un partido de 4 minutos a full porque ya será en directo, los partidos serán más exigentes, os jugaréis la vida, una hora de parón, otro partido más, una hora de parón y otro partido más. O sea, sí, Narcís, estoy de acuerdo que al final es exigente, es exigente, pero... A ver, a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero a mí se me viene a la cabeza. Tú cuando acabas una temporada, muchas veces te has ido a jugar torneos de verano. Torneos de verano, 24 horas, de esto que tienes que jugar un partido que son 20, 30, 40 minutos los que sean, vas a descansar durante una o dos horas, vuelves a calentar, vuelves a jugar otro partido, al final todos hemos hecho esto. A mí me parece bien, o sea, a mí la decisión que han tomado los jugadores, yo no estoy criticando ni nada, a mí me parece totalmente lógica e ilícita. Yo lo que critico un poco más es que se haya tomado esa decisión un día antes, un día antes, porque puteas mucho con la gente que has hablado de decir, yo me comprometo a ir al King of Kings y un día o dos días antes dejas tirado a esa persona o a esas personas. Estamos de acuerdo que los tempos no han sido los correctos, pero os repito que todo viene muy marcado por lo que jugamos el día 24, que de golpe y por razo se anuncian directo y a partir de aquí se mueven una serie de tal, al final no se juega al 24, pero la decisión está tomada y ahora que me entendéis lo que os quiero decir, que no es, hostia, nosotros hace dos meses cuando se dio King of Kings sabéis que tuvimos y ahí sí que fue algo más, todo fue algo más chocante, que si Woody puede jugar, que si este no puede jugar, que si este juega, que si el otro no juega y ahí sí que fue algo todo mucho más y al final se decidió que se jugara pero es algo que la puerta esa está cerrada y se jugaba King of Kings y no había ningún problema pero a raíz de lo que pasó el lunes pues volvió a salir esto otra vez y se decidió esto pero, hostia, a mí que digáis prohibir tal pues me sabe mal porque no es algo que sea real, ¿sabes? o sea, me sabe mal porque no es algo que nosotros o que desde el club se haya buscado que sea así, simplemente ha sido así y no os lo digo mentira, ha sido algo que ha sido muy natural y preguntarse a los chicos y lo veréis y joder, a mí al final me enorgullece que pase esto porque quiero decir que... Egoístamente como club es lo que decía Perchita, egoístamente como club pues al final aquí cada uno mira por lo suyo y lógicamente Perchita pues también lo hubiese hecho ilusión, o sea, ilusión no, pero tomándolo como enfocarme en el split, minimizar lesiones, yo quiero, o sea, al final el club no gana absolutamente nada en el King of Kings, son solo los chicos los que pueden ganar o no ganar, entonces lógicamente como club, como mixte, como staff, o sea, tiene que ser la polla en el sentido de que, hostia, están focus en el split y encima minimizamos lesiones en la leche, yo veo normal que Perchita diga, envidia sana, porque todo el mundo egoístamente todos los clubs querrían esa situación, de que no se pongan en peligro su integridad para mirar por el club, pero claro, como es una cosa hecha por la liga y eres trabajador de la liga, es lo que te dejaba la liga, un poco ahí entremedio de decides pero la liga tampoco te obliga a apuntarte por eso, por eso, por eso, te dejan entremedio de si tú quieres apuntarte y hacerlo no te obliga a apuntarte, no te obliga a apuntarte, pero te dicen que hay un premio de 30.000 euros y eso, a los jugadores lo vemos pues muy atractivo y eso lo vemos que poder optar a esos 30.000 euros, pues claro, y no solo son los 30.000 euros, la única opción de poder ir al Mundial sin ir a España si no estás en la prelista, es que... Son un cúmulo de cosas que al final para un jugador que es lo que dice Campo que como club, como presidente entiendo que eso mole pero que los jugadores también tenemos una motivación bastante tocha que es ir a Tenerife, poder ir a Tenerife, asegurarte poder ir a Tenerife, poder ir con tu selección representándola y ganar 10.000 euros. Oye, Narcisi está hablando sobre porcinos y tal, pero la liga a la que lo notificáis os mete un tipo de presión a vosotros diciendo, oye, nos estáis dejando un poco cojo si no hacéis esto tal o no. Y claro, es obvio y se buscó la manera de que todos de que entre todos pudiéramos llegar ahí, lo que pasa que no se consiguió, pero sí, sí, se buscó la manera y la liga nos dice tíos, tenéis que jugar y nosotros hacemos lo posible para poder jugar siempre y cuando haya unas condiciones que es lo que os he dicho antes y no se pudo cumplir por su parte y por la nuestra y entonces se tomó esa decisión pero también por eso se está hasta la última hora así, porque no estaba claro o se estaba trabajando para poder llegar a un punto medio. ¡Gracias!